El huracán Matthew se acercaba esta madrugada a Haití y Jamaica y los primeros en riesgo son los más de 50.000 haitianos que siguen en tiendas de campaña tras el sismo de 2010. Los fuertes vientos y lluvias que se esperan del huracán Matthew ponen a esas personas en extrema vulnerabilidad de acuerdo al reporte del pasado sábado, señaló el sitio electrónico haitilibre.com. En Haití, todos los comités regionales de protección civil se encuentran en alerta y suman 576 los albergues disponibles con capacidad conjunta para 88.000 personas durante tres días. Las maniobras de navegación se encuentran suspendidas, en particular las de cabotaje, sobre todo en la costa sur haitiana y del Golfo de Gonabe hasta Nuevo Aviso. En Jamaica, el Servicio Meteorológico precisó que el centro del huracán se espera que pase por el suroeste de Haití este mismo lunes, que anoche lo ubicaba a unos 500 kilómetros de Puerto Príncipe y 400 de las costas jamaiquinas. Gracias por ver el video.